Amigos, continuamos en nuestro programa mundomotorizado.com, entre demás. Nuevamente, me vine a la sucursal de super servicio aquí en la mañana de 10, al Cardi Talent de Maguire's, con Josué. Josué, ¿cómo estás? Pura vida, un gusto, un gusto. Gracias por venir. Hace como un mes, anunciamos que venía un producto nuevo. Sí. Finalmente, llegó. Sí, de hecho, esta semana es que ya lo estamos empezando a comercializar. Este faltaba, porque de los productos que lanza Maguire's anualmente, mientras salen en Estados Unidos, hay que sacar permisos, se importan y todo, a veces se duran dos meses, tres meses, en este caso duramos nueve meses trayéndolo, pero ya lo trajimos y es el último de los productos 2022 que faltaba por llegar. ¿Le vas a solucionar un problema a mucha gente? Sí. ¿Le incluyo? Sí, de hecho, una de las cosas que más se venden en el país son todos los restauradores para lo que le decimos en Costa Rica, partes negras. La gente le dice partes negras, el término correcto son molduras, pero digamos que en general. Josué, lavas el auto, le das duro la parte negra, le pasas cualquier producto que se te ocurra, nunca se ve bien, nunca queda bien, nunca queda bonito, uno nunca queda satisfecho. Sí, y es que con el sol van perdiendo color, entonces todas las partes, todo el mundo pregunta siempre por la misma, de donde salen las escobillas, que cómo hace uno para devolverle el color a eso y justamente este producto es para eso. Sí, exactamente, es complicado. Ok, ustedes, entre comillas, hoy os va a hacer magia entonces. Sí, es un producto, nosotros ya tenemos un par de productos que hacían el paso este de restauración, para que la parte negra se viera otra vez negra, pero este tiene una particularidad que no conozco realmente otro en el mercado que lo haga, y es que aparte de restaurar y dejar ese brillito que queremos, el brillo natural, él no le da un brillo extra al plástico, sino que es el brillo que ya él tenía, pero aparte de eso, deja repelencia en el plástico. Eso le va a sonar muy bien a la gente que tiene, por ejemplo, cuadraciclos, que tiene cabros 4x4, que tiene motos, que se salpican mucho en todas esas partes negras y después cuesta lavarlas, el barro se va a pegar menos ahí. Ok, véanlo bien para que lo identifiquen físicamente, porque ya están todos lados, ¿verdad? Ya están en los kioscos, en la página web nuestra, en los superservicios y Greenloops, pero en cualquier otro lugar que sea un distribuidor autorizado, ya se está empezando a repartir, porque realmente es un producto que llegó esta semana. Bueno, como dice mi amigo y colega y compañero del canal, a lo que vinimos, te voy a dar el producto, te voy a seguir y vamos a ver la aplicación. Ok, véámoslo así. Yo me hago a un lado y ahora José se va a encargar de explicarnos todo. Sí, pasa esto, vamos a ver, hay que entender por partes negras a lo que realmente son molduras plásticas. En una moto, ahora que mencionaba las motos, las motos son a veces de un plástico que tiene una capa de transparente, que es básicamente como pintura, en eso no es donde este producto trabaja, este producto trabaja en todos los plásticos porosos. Esto no es un plástico poroso, por ejemplo, esto es un plástico como un acrílico. Y acá tenemos un carro a la par que tiene partes negras, pero estas partes negras son lo que se le llama un negro piano. Esto es piano black, sí. Que es una capa transparente básicamente, o a veces es sin capa transparente, pero cuando uno lo toca, se siente como si fuera la pintura del carro, en ese caso no. Lo que predomina los cabros de partes negras es esto que estamos viendo aquí, que estoy señalando con el dedo. Exactamente. Esa parte donde José está trabajando, que siempre es un dolor de cabeza porque ahí se acumula polvo, hojas, de todo se acumula ahí. Y el sol le da muy directo. Entonces, esto es un carro de uso común y corriente, es un carro que estaba acá ya en la sucursal, ya se le estaba haciendo un trabajo. Entonces, este es el ejemplo perfecto. No es un carro que se haya traído solo para esto, aquí estaba el carro. De hecho, vean lo feo que está, qué decirlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso van perdiendo color poco a poco. Entonces, lo que se hace con este producto es, bueno, batirlo como cualquier otro producto que sea en crema o líquido, y se echa una cantidad que mucho o poco son palabras que son relativas. Entonces, cuando yo digo un poquito de producto es como esto, como el tamaño de una moneda de 100 colones o de 50 colones, digamos. Bueno, sí. Y ya con eso, yo empiezo a masajear acá, que no toque el vidrio. Creo que con esa cantidad que apliqué va a ser suficiente para esta esquina. La etiqueta dice, de hecho, Meguiar recomienda que en algunas molduras que ya están muy desgastadas, muy, muy, muy amarillentas o muy blancas, puede ser necesario aplicar hoy, la próxima vez que la vemos el carro, en 15 días, en un mes, volver a aplicar, o esperar unas tres manos para que ya él agarre el color que debería tener. ¿Puedo preguntar si falta algo más que hacer? No. Es así de simple. Es que... Es así de simple, sí. O sea, no sé si en el video ustedes lo están apreciando como yo aquí en vivo. Pero ya quedó. O sea, o sea... Así es como era la moldura nueva. Vamos a ver, quitando este masking tape, que es la forma correcta de hacerlo, y ahí se ve dónde volvió el color original. No le está aportando brillo. Él no debería aportarle un brillo, ni que quede grasa, ni se va a lavar con el agua, que esa es de las partes más importantes de los productos que son para molduras, que no se laven con el primer aguacero. Entonces, es importante que la gente sepa que con el primer aguacero esto no se va a lavar. A como vayamos aplicando el producto todas las semanas, que es lo habitual, que lavamos el carro todas las semanas, aplicamos el producto de llantas, de vidrios, de dash, todo, todas las semanas. Si empezamos a aplicar este producto todas las semanas, ya la moldura va a ir recuperando el color y va a ir quedando... No voy a hacer de manera permanente, pero sí va a quedar ya como era nueva. En ese tipo de moldura funciona, y en este carro que tiene snorkel... Así que, ligeramente el material es diferente, ¿eh? Sí, es un poco diferente. Este es más poroso. Tiene más textura este. Mucho más textura, exactamente. Aquí, lo que estábamos notando es que este snorkel no se ve en mal estado. Es decir, no se ve quemado por el sol. Esto es como estar aplicando una cera. Nada más se va esparciendo. No, pero sí es notorio como lo mejore, como lo vuelve a la vida. Lo mejora, lo mejora, de hecho. Bueno, pero entre peor está el plástico, más se va a notar. Claro, como... Bueno. Como ahí. Como en este caso. Exactamente, como ahí. Que recalco, no va a dejar un montón de brillo, no va a dejar grasa. Acá se debería ver la línea donde está gris, blancuzco en la parte que ya está desgastada, y más negro, otra vez, como nuevo, en la parte que ya pasamos del producto. Pero no debería quedar así brillante. En este snorkel, de hecho, se nota muchísimo menos, porque les decía que no está tan desgastado. Sí, sí, el snorkel está en buen estado, y eso tengo material. Exacto, exactamente. Ahora, en este carro podríamos aplicarlo en las bases de los retrovisores, en esta parte de abajo de los retrovisores. Se podría aplicar en esta moldura de acá. En esta moldura de acá también aceptaría sin ningún problema. ¿Hay un gran porcentaje de agua con molduras de este tipo? Sí. En los estribos, a mí no me gusta aplicar ningún producto que sea, digamos que humectante de plásticos, porque con el agua podría quedar un poco resbaloso. Sí, sí, sí. Es decir, cuando viene la gente que tiene niños, cuando viene un chiquito corriendo y se sube para, está lloviendo y se sube rápido al carro, se podría resbalar. Acá no nos gustaría recomendar que apliquen nada de esto, aunque sea un producto que no es grasoso. Ya con la suela de los zapatos mojada, y ya con agua y todo, digamos que podría comportarse un poco diferente. Pero bueno, en esta moldura sí, y en la lodera también podríamos aplicarlo, porque sigue siendo una parte de plástico hule, donde lo aceptaría muy bien. Entonces, en todos los carros modernos, hay muchas partes donde aplicarlo. En los carros antiguos, que estas cosas eran de cromo, ahí es un poco más complicado ver dónde lo aplicamos, pero en estos carros modernos es un poco más fácil. Bueno, pero aquí está un ejemplo, veanlo, es muy notorio, cómo funciona el producto. Y sin duda alguna va a ser un... Hagamos una prueba acá. Una prueba de repelencia. Sí, queremos ver aquí, sí, por ejemplo, en esta moldura. Ok, sí, sí se ve la repelencia, claro. Ok, sí. Vean cómo las gotas caen rápidamente. Se comporta como si fuera... Sí, estas cosas que van cayendo acá, se comporta como si fuera pintura. Ahora bien, hay una cosa, este video lo estamos haciendo rápido, y es prácticamente corrido, no estamos haciendo tomas ni cortes ni nada, esto es así. No deberíamos echarle agua en los primeros 10 minutos, deberíamos dejar que él absorba, quitar el residuo y todo lo demás. No es lo más justo hacerlo así con el producto, pero para términos de verlo en el video... Como funciona, claro. Ver cómo repela el agua, esto sí está interesante. Veámoslo en el snorkel, para ver si en un plástico más poroso... No, perfecto, también. Sí. Repela el agua muy bien ahí. Y en la parte de acá de la tapa... Claro, vea cómo se comporta diferente. Aquí no corre porque no hay mucha gravedad. Ah, no, es totalmente horizontal, pero se ven las gotitas totalmente redondas. Las gotas nos indican que hay referencia, exactamente. Entonces, el agua se va a comportar en estas partes, incluso en esta, que esta es la primera vez que estamos haciendo esto. Realmente este producto es muy nuevo, no lo habíamos probado en un snorkel, no lo habíamos probado en algo tan poroso, con tanta textura. Es la primera vez que lo hacemos, muy honestamente. Entonces, pues, si deja repelencia acá, donde hay una textura tan, tan, tan gruesa, es porque va a dejar buena repelencia en cualquier otra moldura que sea un poco más lisa. Aquí, si este carro se va a la playa, al barro, lo que sea, y aquí cae barro, con solamente una hidrolavadora, posiblemente ya vamos a poder manejarlo muy bien sin tener que pasar champú desengrasantes y nada de eso. Entonces, es esto básicamente, es un producto que, sí, prácticamente cualquier carro moderno va a ser necesario, porque todos los carros modernos van a tener molduras de este tipo. El agua se comporta como si fuera pintura, como si fuera en la pintura, va a repeler el agua muy fácil. Entonces, creemos que va a ser uno de sus productos favoritos para la gente, de esos que no van a poder faltar. Ya la gente conoce el Trim Detailer, el Ultimate Black, el Ultimate Protectant, que han sido siempre productos para restaurar molduras, pero con esa función de esta repelencia, ninguno, ninguno la tenía. Lo he dicho en otros videos, parece magia, no lo es. Sí, sí. Es algo obviamente científico. Es química. Es química. Sí. Ya ustedes vieron que grabamos el video sin cortes, como lo hemos hecho aquí con todos los videos de Mawires Costa Rica y Josué, pues no me queda más que agradecerte. La demostración quedó muy clarita. Sí, sí, sí. Es bastante claro y es para parte negra, para que todo el mundo lo entienda, con dióxido de silicio, que es la cerámica, que eso es lo que hace que tenga repelencia. ¿Cuánto me puede rendir esto? ¿Por qué? Ok, son 16 onzas. Yo me puedo emocionar con este producto. Sí, sí, claro. Y sé que a mucha gente le va a pasar eso porque trabaja muy bien y todo el mundo va a querer pasarle todo. Sí, sí, sí. No hay problema en pasar y repasar y repasar y repasar. Es decir, no es que si ya tengo una capa puesta esta semana, no debería aplicarle la próxima semana otra capa. Se pueden aplicar capas y capas y capas, pero debería ser muy visual. O sea, ya cuando yo veo que esta parte de acá ya vuelve a tornarse blancuzca, podemos aplicar otra capa. Esto no importa, son 16 onzas, es un producto bastante grande y debería, si yo tuviera este carro y tengo que pasarle a esta moldura, a la de los costados y todo, eso me va a alcanzar fácilmente para unas 20 o 30 aplicaciones. Listo, se los voy a enseñar más de cerca para que lo vea bien y lo vaya a buscar. Importante, 12,500, 13,000 colones. Ya te iba a preguntar. Precio sugerido. ¿Está bien? 12,500, 13,000. Sí. Este lo secuestro yo porque mi carro, véalo, le une el producto comer. José, muchas gracias. Pura vida. Y ya saben, todas las redes sociales de Maguire, Maguire es Costa Rica. Maguire es Costa Rica, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook. Y en Instagram les aseguro que José es muy apasionado por lo que hace y van a encontrar tutoriales, exhibición de productos, todo, todo lo que quieran. José, gracias. Pura vida. Muchas gracias. Amigos, una nueva exhibición de Maguire y yo me voy muy contento como siempre cuando vengo a grabar de este tipo de contenido porque funciona. Pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa aquí en Temas. ¡Gracias!